Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta nueva sesión de la formación permanente para agentes de la pastoral de los enfermos y mayores. En esta tarde del 3 de abril de 2019 vamos a tener una sesión especial y muy bonita, una sesión dedicada al voluntariado en las residencias de mayores. Y para ello vamos a tener hoy tres partes. Primero veremos unos pequeños vídeos muy cortitos del voluntariado en nuestras residencias. Después, Paquita Masvic y Pura Gil Peñarrocha nos hablarán de su experiencia de voluntariado en su residencia. Y por último, la guinda del pastel, ya sabréis el por qué, Luján Sendra Gómez, que es colega mía, es médico también, mucho más guapa que yo evidentemente, que es voluntaria en la residencia de San José de Burjasot, fue voluntaria, también nos hablará de su experiencia en el voluntariado allí. Nada más de una forma muy original y muy bonita. Pero lo primero y de la mejor manera que tenemos siempre es comenzando por una oración. Así que vamos a coger todos la hojita que tenemos delante y juntos oramos y proclamamos. Señor, hazme descubrir detrás de cada rostro, en el fondo de cada mirada, un hermano semejante a ti y al mismo tiempo completamente distinto de los otros. Quiero, Señor, tratar a cada uno a su manera, como tú lo hiciste con la samaritana, con Nicodemo, con Pedro, como lo haces conmigo. Quiero empezar hoy mismo a comprender a cada uno en su mundo, con sus ideales, con sus virtudes y debilidades, también, porque no, con sus manías. Ayúdame, Señor, a ver a todos como tú los ves, a valorarlos no sólo por su inteligencia, su fortuna o sus talentos, sino por la capacidad de amor y entrega que hay en ellos. Que en el otro te vea a ti, Señor. Señor, que te vea detrás de cada rostro. Amén. Hoy, en nuestro deambular por el voluntariado en la acción pastoral, vamos a recaer en una labor muy hermosa, el voluntariado en las residencias de mayores en los centros de días, en los nuestros centros sociosanitarios. Son muchos, muchos los centros que existen en nuestra diócesis de Valencia. Ciertamente, hay voluntariado, no en la mayoría, por desgracia, pero sí en muchos de ellos. Pero hoy vamos a tratar este voluntariado de una manera más específica, el voluntariado con una dimensión más pastoral. Y, cómo no, pues lo haremos mirando a esas residencias, a esos centros sociosanitarios que tenemos más cerca de nosotros. Nos estamos refiriendo a los centros asociados en la Ares Comunidad Valenciana. Algunos de vosotros estáis trabajando o colaborando o sois voluntarios en esos centros. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en Nuestra Señora del Carmen, de las semanas hospitalarias. ¿Quiénes sois? ¿Anita? Bueno, muy bien, muy bien. Buena representación. ¿Algunos centros más? Rafael Buñol. Muy bien. En Godella. Muy bien. En Godella. Muy bien. En la Saleta. Muy bien. ¿Quién más? Los hermanos desamparados. Los hermanos desamparados. Muy bien. Vosotras también, ¿eh? San Juan. En Moncada, San Luis. ¿Alguno más? Bueno, pero también sois voluntarios, también, también. ¿A dónde? Ah, muy bien. Perfecto. Bien. Pues, ¿y algo? ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. Residencia de mayores, centro de día, centro sociosanitario. En el fondo, es prácticamente lo mismo. Son muchos, efectivamente, los voluntarios que tienen nuestros centros sociosanitarios. Más de la mitad de vosotros, de los aquí presentes, sois, de hecho, voluntarios en nuestras residencias. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a comentar, es algo que estáis viviendo día a día. En primer lugar, hoy, ahora vamos a ver 22 minutos de reloj, 22 minutos, y en esos 22 minutos veremos 10 vídeos muy pequeñitos, muy pequeñitos, 10 perlas del voluntariado en los centros asociados a la Ares Comunidad Valenciana, que, como muy bien ya sabéis, es la asociación que engloba a los centros sociosanitarios de carácter solidario del tercer sector, que tienen como núcleo fundamental el humanismo cristiano. Eso será la primera parte. Después, la segunda parte, los testimonios ya personales de Paquita y de Pura, y por último, el gran testimonio de Luján. Así que, si os parece bien y sin más prolegómeno, vamos a comenzar a ver esas 10 perlas, esos 10 vídeos muy pequeñitos, en total 22 minutos, que nos van a hablar del voluntariado, especialmente pastoral, en nuestras residencias y centros sociosanitarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Gracias por ver el video. Todo muy bien, la chica es muy amable, muy simpática, muy cariñosa, muy de todo, maravillosa. Me ha parecido súper interesante, una vida muy completa y especial. Estoy muy contento porque me he hecho una cantidad de preguntas que he tenido que recordar toda mi vida. Son personas que tienen mucho que contar y mucho que ofrecer. Me regalaron un ramo de flores. Entonces, empezó uno y el otro, pues yo otro, pues yo otro, pues yo otro, pues yo otro. Y me junté con 10 o 12 ramos de flores. Y les propuse, vamos a llevárselos a la Virgen. Cogimos la música, medio barrio se vino con nosotros, nos fuimos a la Virgen, depositamos las flores, en fin, ya está, así de sencillo. Llevo ya no sé cuántos años casados con la misma mujer, porque yo me casé a los 27 años. Aquí no hubo divorcios ni nada con la misma. Siempre hemos vivido juntos. Allí en el pueblo, cuando era pequeñita, nací cantando y ya con un añito y con dos, cuando me acostaba, no me dormía hasta que no cantaba Virgen, tenía que cantar. Fui profesional, canté en todas las emisoras que hay en Valencia. Lo que más me gustaban las cosas que me decían, me decían, tía abuela, no sé, viva tu madre, eso es lo que más me gustaba, ese viva tu madre salía del alma. Estábamos en el puerto, en un banco, esperando que llegara o saliera un barco. Y allí, sentados en el banquito, allí me cogió de las manos, se quería arrodillar, yo digo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Y dice, no, que quiero que seamos novios formales, que me quiero casar contigo. Y yo, como ahora me puse a llorar, digo, pensaba que no me lo ibas a pedir. Y efectivamente le dije que sí. Y desde un principio fuimos muy felices, muy unidos y muy felices. Todo lo que yo le he contado, pues, ella lo ha escrito, pero que muy bien, está redactado. Y estoy muy contento por el trabajo que ella ha hecho sobre mi persona. Estoy muy agradecido, te doy las gracias, porque aquí está todo lo que soy, lo que he sido y lo que seré. Con Dora me he reído muchísimo, porque es una persona muy positiva, muy alegre, que le sabe sacar las cosas buenas a todo. Y me ha encantado esta experiencia, he disfrutado mucho y está muy a gusto. Me ha recordado muchas cosas que nunca se olvidan, pero si no, no he podido hablar. Creo que es una experiencia que no solo te llena a ti como persona, estás ayudando a los demás, estás ayudando a personas mayores. Es importante escuchar a los mayores porque saben, o sea, son las personas que nos pueden enseñar a todo. La noto muy cariñosa desde el primer día y tengo como mucha confianza, porque en verdad la historia de vida no es nada solo para ella, porque yo también le contaba casi todo. Encantadora. Me quedaría con ella como una hija más. He sido una compañía agradable, agradabilísima de esta señorita que es estupenda. Sé las experiencias que vivió respecto a la guerra, me impactaron un montón. Me parece una persona maravillosa, es súper cariñosa y me quiere mucho. Llevo una amistad y me llevo mucha alegría. Estar con personas mayores aporta muchísimo y te sientes muy bien. Y ya está. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Te encuentras, yo siempre digo, pero tú te vas a encontrar muy bien, muy feliz porque has hecho a otra persona feliz Nueve años, sí, por ahí, sí, nueve años estoy de voluntaria Es una familia, como dicen siempre en Fontillas, somos una familia, sí, y eso sí, eso sí Soy maestra Yo he sido muchos años, he ejercido la enseñanza Para mí fue muy sorprendente que personas muy mayores aún mantengan la ilusión para aprender Siempre me he dedicado toda mi vida a transmitir a los demás mis enseñanzas, a ser maestra Pues ahora estoy aprendiendo mucho Todo aquello que oímos aquí como un eslogan de que el voluntariado se recibe más de lo que se da Pues es verdad Te das cuenta que hay una serie de personas que están deseando que vengas Y hay una complicidad entre ellos que es una maravilla Cada vez estoy más satisfecha Están deseando que llegue el jueves para que yo venga Y yo estoy deseando también el jueves para venir Gracias al voluntariado estoy aprendiendo cada día La verdad es que es enriquecedor ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo voluntariado? Yo tres años, sí, tres años y pico Yo solamente un año Yo llevo viniendo dos años y medio Yo en esta época de mi vida tenía un poco más de tiempo Para compartir con otra gente Y cuando me contaron que ellas venían aquí Pensé que era el momento oportuno para venir aquí Y me ha llenado mucho Me gusta, me gusta mucho Al principio era un poco el decir Voy a dar algo de mi tiempo a los demás Pero yo creo que ahora la motivación es incluso un poco más egoísta Porque es lo que ellos me dan a mí Lo que me hace venir Yo creo que nosotros traemos un poquito de aire fresco Y nos vamos de aquí con consejos, con vivencias, con su ejemplo Lo que realmente hemos visto aquí, en esta residencia Es una gran familia Esto es una gran familia Y yo creo que nosotras nos hemos metido en esa familia Es algo que lo llevas ahí absolutamente como parte de tu vida Yo nunca creía que me iba a dar una satisfacción tan grande el hacer esto Yo me llamo Marisa Yo Carmen Y yo Teresa, pero bueno, aquí me llaman Tere ¿Qué significa para ti? Ser voluntaria ¿Te sientes bien cuando les besas a ellos? Te transmiten alegría, no sé, tranquilidad Experiencia Porque sabiduría Porque ellos tienen mucha Una también de nuestras funciones cuando venimos aquí de voluntarias Es para que sientan que hay gente que les quiere Que está con ellos para animarlos Te da satisfacción Porque que una persona te dé las gracias O te sonría O te sonría O un gesto así Llego a ponerme muchas veces en el lugar de estas personas Y a mí me gustaría que hubiese gente que estuviese a mi lado Y me hiciese reír Me acompañase Crecemos como personas Porque te ayudan a valorar la vida Lo que es en realidad la vida Porque no es tan fácil como creemos cuando somos más pequeños Entonces ellos te ayudan mucho a valorar Al menos para mí es una motivación A mí me ha aportado mucho a nivel personal Me llamo Mariam Tengo 25 años Y aquí en el centro llevo poco tiempo haciendo voluntariado Tú adquieres un compromiso de tu tiempo Acompañar, dar apoyo Que ellos se sientan escuchados Porque es algo que te reclaman mucho Aquí has aprendido que son personas Que tienen una vida Y que igual que ellos todavía pueden seguir enseñándote Recibes más de lo que das Tú recibes muestras de cariño Recibes un gracias Siempre tienen una sonrisa Tú les das unas horas de tu tiempo Les acompañas, los ayudas Y te conviertes en parte una pequeña familia Que ellos te den las gracias O te den un abrazo Experiencia personal muy enriquecedora Vale como humanamente todo lo que estoy haciendo La motivación principal es ayudar Yo soy pintora Pensé que mi trabajo Mi profesión Iba a ser la forma de poder ayudar Planteé hacer en la residencia Un taller de mandalas Y mediante este taller Creo que podemos establecer esta relación Que para mí es realmente muy satisfactoria Llego a ellos a través del color De las formas La norma es que no hay normas Significa poder acercarme a ellos Mediante una forma muy sencilla Que es trabajando estas figuras Para mí está siendo una experiencia Muy gratificante Me encanta venir Me aporta mucho Porque es una forma Diferente de establecer contacto Con las personas Llego tres años viniendo A mí me ha aportado mucho A nivel personal Que siempre, siempre Recibes mucho más de lo que das Forma parte de mi vida Para mí significa sentirme útil En verdad no has hecho Casi nada Pero para ellos sí Yo nunca creía Que me iba a dar Una satisfacción Tan grande El hacer esto Significa un compromiso Con gente A la que respeto mucho Me ha dado vida Sea cual sea tu razón Tienes mucho que aportar Voluntario puede ser Cualquier persona Que quiera dedicar Parte de su tiempo A realizar acciones solidarias Que disfrute aportando A los demás Los acompañas Los ayudas Y te conviertes en parte Una pequeña familia Siempre me he dedicado Toda mi vida A transmitir a los demás Mis enseñanzas A ser maestra Pues ahora estoy aprendiendo mucho Simplemente el estar con ellos El estimularlos El darles cariño En una palabra Vienes y a lo mejor Pues alegras un rato A una persona O le haces un poco de compañía Con tu participación Estás colaborando En un proyecto solidario Para personas mayores En situación de necesidad social Y dependencia Contribuyendo al respeto O su autonomía Y la búsqueda De su bienestar Llego a ponerme Muchas veces En el lugar De estas personas Y a mí me gustaría Que hubiese gente Que estuviese a mi lado Y me hiciese reír Me acompañase Nosotros traemos Un poquito de aire fresco Y nos vamos de aquí Con consejos Con vivencias Con su ejemplo Poder acercarme A ellos Mediante Una forma muy Muy sencilla Que es Que es trabajando Estas figuras Hay que vivirlo Para saberlo Somos una agrupación De residencias Que formamos El tercer sector El sector solidario Nuestras residencias No tienen ningún afán De lucro De hecho Sus orígenes Son congregaciones religiosas Fundaciones Ayuntamientos Nos distinguimos Por nuestra calidad Y sobre todo Por nuestra calidez Y como valor añadido El voluntariado Intenta ocupar Un puesto Dentro de las residencias Sin solaparse Con los profesionales Y con una labor complementaria La cual creo Que añade Un plus de calidad Dentro del Ares Así como La satisfacción De poder prestar Unos servicios Una ayuda A las personas Más necesitadas Escoge aquella labor Que mejor se adapte a ti Y únete a nosotros Es muy Resulta muy gratificante Te transmiten Alegría Recibes más De lo que das Esto engancha Y tienes que volver Tienes mucho que aportar Únete Hazte voluntario La verdad La verdad es que A todos nosotros Nos ha movido el corazón Hemos recordado Muchas historias Muy hermosas Hemos recordado Muchas vivencias Algunos de nosotros Hemos salido Aquí En los vídeos O han salido Gente A la que hemos Cuidado Querido Acompañado Amado Han salido también Nuestras residencias Ha salido nuestra vida Ha salido Cristo Enfermo Cristo Anciano Ese Cristo Al que hemos Cuidado Mimado Acompañado Ese Cristo Que hemos escuchado Cuando nos ha contado Su vida Ese Cristo Que le hemos alegrado Cuando ya no sabía Lo que era la alegría Ese Cristo Que ha alegrado Nuestro corazón Cuando hemos ido A la residencia Tristes o capizbajos Ese Cristo Que siempre está En el otro En el que sufre En el anciano Ese Cristo Que está En cada uno De nosotros Los voluntarios Grandes vivencias Grandes historias Historias de amor Historias Para contar Después de estas Diez perlas Por alusiones Vamos a dar la palabra Por turno Primero Pues a Paquita Más Vic Que acaba de salir En el último vídeo Ella Igualmente Que pura Gil Peña Rocha Son voluntarias En nuestra residencia De San Francisco Y San Vicente De Manises Que pertenece también A Lares Comunidad Valenciana Querida Paquita Puedes comentar Bueno yo Ante todo Quiero decir Que si sois voluntarios No quiere decir Que nosotras Seamos mejor Que los que estáis aquí Por supuesto Nos ha tocado Y nos ha tocado hablar Ya está Bueno yo quiero decir Que nuestra residencia Se encuentra Al lado mismo De nuestra parroquia Parroquia Sagrada Corazón de Jesús Que antiguamente Era la La capilla De la residencia Pero hace Unos lo menos Bueno muchos años Que lo hicieron parroquia Entonces Yo siempre He pertenecido Al grupo de Caritas Y Pero no sé Creía que podía hacer Algo más No sé No estaba muy satisfecha Bueno Que quería hacer algo más Pues por casualidad Pues Por la Me enteré Por la superior De las hijas de la caridad Que antes estaban En la residencia Que necesitaban ayuda Y que tenía que ser Los domingos Y yo digo Por los domingos Bueno Desde entonces Llevo Pues unos 25 años Haciendo labores De voluntariado En San Francisco San Vicente De Banises Yo pues Siempre me ha gustado Ayudar a la gente En lo que me he Es posible Claro Pero siempre pensaba Que las personas mayores Están necesitadas De atención De compañía De ser escuchados Que por supuesto Tienen sus familias Por supuesto Pero siempre hay unos ratos O unos días Pues que no Que las familias No están todos los días ¿No? Y creo que dando un poco De mi tiempo a los demás Pues contribuyó A hacerles felices Por supuesto Al principio Fue una cosa tímida Porque yo también Me pensaba Que no sé Que a lo mejor dirían Esta persona Se quiere meter En mi vida O no sé Que no me aceptarían Que igual estaba Tímida yo O ellos ¿No? Pero eso no fue así Porque los mayores Son personas agradecidas Y cariñosas Con toda la gente Que se acerca a ellos Poco a poco Fui cogiendo confianza Y ellos conmigo ¿No? Porque con 25 años Pues ya tenemos Una confianza Claro Se va muriendo la gente También por desgracia Entonces a lo largo De los años Pues he tenido Muchas experiencias Bonitas con ellos Por ejemplo Pues desde personas Muy mayores Muy mayores Que nunca se acordaban De mi nombre Y hasta A lo mejor Alguna persona Pues que Ay pues hoy es domingo Porque te veían ¿No? Oye pues hoy es domingo ¿Por qué estás tú aquí? ¿No? O sea Parecía que les ayudaba A estar más orientados Claro Siempre hablando De personas muy mayores ¿No? Entonces nunca Nunca dejan de sorprenderte Entonces En nuestra residencia Somos un grupo De voluntarios Muy comprometidos Somos un grupo Bastante No sé Hemos unos 30 30 y algo Entonces se dedicamos A muchas A muchas tareas Por ejemplo Pues realizamos Acompañamientos En las salidas Tenemos un taller De bingo Un taller de costura Que aquí La representante Es mi compañera Hacemos también Ejercicios de memoria Con los residentes Luego hace Últimamente Pues hay un grupo Que viene A pintarle Las uñas Por ejemplo Los martes Pues vienen A pintar Las uñas A las abuelas Entonces esto Este gesto Establece Un diálogo Con ellas Porque hoy Pues este Este color No me gusta O me ha gustado Más el otro O que has hecho Esta semana Bueno Que es una cosa Novedad Que nos ha gustado También mucho Pero claro Lo más importante Es que dos veces Por semana Tenemos Eucaristía Entonces antes En la casa Estaban las hermanas De la caridad Pero hace dos años O dos años y algo Dejaron la casa Porque ellas también Eran muy mayores Y las destinaron Pues a otro sitio Más tranquilo Entonces nosotras Las voluntarias Pues cogimos El testigo De las hermanas Y nos encargamos De preparar Las Eucaristías Por ejemplo Pues en la Eucaristía Pues hacemos Peticiones Ofertório Acción de gracias Cantos Y como Y claro Como muchos residentes Están Van en silla de ruedas Pues muchos La mayoría Pues nos encargamos De llevarles A la Eucaristía Y que ninguno Se pierda La celebración Por tener dificultades Claro Entonces pues Para nosotras Es muy importante Cubrir las necesidades De los residentes Me siento muy a gusto Con mi labor Porque es una residencia Que la prioridad De todo el personal Desde la dirección A auxiliares Servicios generales Equipo técnico Como el médico Enfermería Trabajadoras sociales Psicólogas Servicios terapéuticos Y TASOC Que no sabe Si es Que es el técnico De animación Sociosanitario Entonces tenemos Un ATASOC Que hasta Incluso le tenemos Un poco de miedo Porque tiene unas ideas Por ejemplo Por ejemplo Hemos terminado De hacer Hemos terminado De tener Nuestras fiestas Falleras Hacemos nuestra Falla En la cual Participan Los residentes Desde el momento Que se reúnen Para decir ¿Qué ponemos En la falla? Entonces se pone Lo que los residentes Quieren Por ejemplo Este año Pues ha sido Un homenaje A los cocineros Porque tenemos Un cocinero nuevo De hace un año y medio O así Y están encantados Con el cocinero Porque cocina muy bien Y es muy amable Bueno Que le están encantados En la falla No hemos puesto Algo para quemar Para que no valga Sino al revés Como haciendo Una ofrenda A eso Porque claro Lo hemos quemado Por supuesto Pero hemos tenido Nuestro cocinero Con nuestros cacharros De cocina Nuestras verduras Todo Bueno Lo hacen ellos Haciendo lo que se puede Claro Porque por ejemplo Lo hacen los muñecos Con papel y cola ¿No? Entonces una vez Esto se seca Se endurece Entonces los pintan Entonces nosotros Tenemos la exaltación De la fallera mayor Que siempre es un secreto Hasta el último día Luego está la ofrenda A la virgen Que realizamos juntamiento Con una falla Del barrio Que viene con su banda Para animar Y sus falleras mayores Y hasta viene Un representante Del ayuntamiento Con las falleras mayores De Manises Este año Tuvimos una novedad Que nuestra TASOC Inventó Pues hacer Unas paellas gigantes Y invitar A todas las familias Para reunirse Bueno lo pasaron Vamos De maravilla Os aseguro Os puedo asegurar Que los voluntarios Acabamos agotados Pero yo creo Que vale la pena Para ver La cara de satisfacción De la gente Porque Porque es satisfactorio Todo lo que han dicho En los vídeos Pues es Vamos Es así Te reciben más De lo que das Es una cosa Que todos decimos Pero es que es la verdad Y entonces Pues nada Yo solamente Tengo que decir Que a lo largo De Bueno Todo ese equipo Pues vive Para que esas personas Se sientan Como en su casa O sea Que ellos Es una cosa Que lo tienen ellos Muy Me refiero Todo el personal Entonces claro Te sientes Muy a gusto En ese equipo Haces como si Formaras parte De ese equipo Y luego claro A lo largo de los años También ha cambiado mucho La situación de los mayores Nosotros hemos tenido Gente muy bien Pero ahora Actualmente El grado de dependencia De nuestros mayores Es mayor Y cubrir su necesidad Requiere mucho más esfuerzo Por parte de todos Entonces hay gente Que necesita Hacerle todo Entonces Hay personas Que pierden mucho La memoria Ya no puedes hablar Con ellos Como antes Y todo Pero bueno Creo que Que hacemos lo que podemos Y nada Solo quiero decir Que lo que empezó Como una aventura Porque para mí Fue como una aventura Ver lo que pasa Pues se ha convertido En una necesidad Absoluta para mí O sea que El día que no voy Porque digo Pues hoy no puedo O tengo otras cosas que hacer Pues Me falta algo Y ya nuestra amiga Va a decirlo Bueno pues yo soy pura Yo también pertenezco Como ha dicho Paquita A la misma residencia Os tengo que decir Que es una residencia Muy familiar Muy familiar Entre 46 y 48 residentes Son los que allí Nos encontramos Somos muchos Tenemos un grupo De voluntarias Que vale Bueno La representación No es esta Es lo que hay allí Tenemos de todo Entonces nosotras Nos encargamos De colaborar mucho Con el personal Y con la familia Tenemos mucho contacto Y nosotros Sobre todo Yo me encargo En el costurero Que es hacerles Porque hay muchas personas Que son Pues bueno Os diría Un bulto de carne Con ojos Entonces esas personas No se pueden vestir Y entonces Nosotras Les hacemos la ropa Y les acoplamos la ropa Para que ellas Cómodamente Se puedan vestir Las podamos vestir Bueno Las puedan vestir Estén cómodas No les moleste nada Y entonces Les adaptamos todo Toda la ropa La ropa de la cama La ropa El comedor Todo lo que podemos Todo lo que está En nuestras manos Y sabemos Pues lo desarrollamos Con ellas Para que estén Lo más a gusto posible Luego la verdad Os tengo que decir Que en este grupo Pues siempre estamos Vamos Esperando Que nos Que nos digan algo Porque aún no han dicho A Estamos todas allí Vamos a A Valencia Las traemos a Valencia Para la semana Para el día del mayor Luego Como ha dicho Paquita Hacemos la falla Que vamos todos los días A hacer falla Con ellos Porque la mayoría Los tenemos ya Muy mayorcitos Luego también Os tengo que decir Que para navidad Pues vamos a visitar Algunos Belenes Muy clásicos De mucha importancia En el pueblo Luego visitamos Pues no te digo Para Pascua Hacemos también Una merienda de Pascua Que a veces Los llevamos fuera Y según el tiempo Los tenemos dentro Pero con nuestras monas Nada Todo muy bien Visitamos Ya te digo Los bebles La falla Y también Cogemos un día Y hacemos una visita De cortesía Las cogemos a todos Con las sillas Y las llevamos A visitar Una falla Que es esa falla La que viene Siempre a acompañarnos Con su música Nos traen buñuelos Vamos Es muy familiar Es que Estás muy a gusto Luego ya te digo Luego cuando te vas Pues no sé Luego Es que no sé Qué más queréis Que os cuente eso Luego la hora La misa Pues también Estamos muy a gusto Se celebran Dos semanales Y nosotros Somos un grupo Muy 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 completo Porque yo creo Que todo lo que necesitan Estamos dispuestas Yo de broma De broma No me costó nada Pasarme Porque es que yo Estaba en la parroquia Que como ha dicho Paquita Era la capilla De la residencia Luego se hizo Y yo iba A esa iglesia Y entonces Pues ya siempre pasaba Y así pasando 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 Pues siempre estaba ayudando Ahora ya desde que me jubilé Que ya hace 13 años Pues la verdad Día por otro Ahora para estas fallas Nos dijeron ¿Queréis una cama? Yo digo No quiero una cama Digo dame una llave A la chica Porque claro Dentro de todo lo que podemos Y yo no sé Qué más queréis que os diga Que estamos Muy contentas Que es verdad Lo que se dice Se recibe muchísimo Cuando nos vamos Todas las tardes Pues que sea que veráis Todas Nos dan besos Tenemos a esta gente ¿No? Yo tengo una Una persona Que me dice Ay yo no te puedo pagar Yo no puedo darte nada Lo de usted Con que me rece Rece por mí Por mi familia Ya me sobra Y la mujer No sé si creerá Que tengo algo Que cuando me dice Sigo rezando ¿verdad? Digo sí señora Usted hasta que se muera Carmen Moyano Y me dice Digo usted siga rezando Ya te vengo a decir Que no sé Estamos muy a gusto Creo que hacemos todo Podríamos hacer más Pero claro Tenemos casa Tenemos limitaciones Y eso Pues eso es lo que podéis Si algo creéis Que no Es lo que hacemos Estamos muy a gusto Muy a gusto Porque te digo Desde el director Hasta la última voluntaria Somos todas una Y estamos pues eso Todos los días Que podemos allí Fijos 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 Lo digo por mí Martes y jueves Y luego pues ahora Cuando me has hecho falla Pues todos los días De mañana y de tarde Porque no sé Y luego pues ya te digo Los belenes Las fallas Vamos a todos Los sacamos Aunque ya cada vez menos A todos los sitios Que podemos Y ya pues eso Lo demás Cada una tiene A ver unos grupos Ella se encarga De la eucaristía Ya todas sus lecturas Todo lo lleva ella Todo lo que es de eucaristía Lo lleva Yo me voy más al costurero Porque se me da mejor Claro Depende cada una Lo que mejor se le da Pues nos declinamos Y eso es lo que hay De verdad Se recibe muchísimo Y te vas muy a gusto Y de verdad Estás esperando Que venga la hora Y siempre parece Que es pronto para irte A veces me dicen Que no es la hora Y yo digo Ah ya Y eso Así que eso os digo Estamos en Manises Allí en San Francisco San Vicente Allí estamos Yo llevaré pues ya Unos 15 años Desde que me jubilé Fijo, fijo Trece los que haga ahora Eso es lo que hacemos Lo que podemos Muchísimas gracias Paquita Masvic Y pura Gil Peñarocha Voluntarias en la parroquia De San En la residencia De San Francisco Y San Manises Un fuerte aplauso Algunos nos hemos emocionado Y hemos llorado Cuando hemos visto Estos vídeos Luján también Y con mucha razón Y con mucha razón Ahora ella Nos va a hablar De su experiencia Una experiencia Muy bonita Muy emotiva Que seguro Que a todos Nos arranca también Un par de lágrimas O más Luján Sendra Gómez Que ha sido voluntaria En la residencia De San José De Burgesot También de Lares Comunidad Valenciana Luján Tu testimonio Buenas tardes A todos Mi nombre es Luján Sendra Y soy estudiante De cuarto de medicina De la Universidad Católica Valencia En primer lugar Muchísimas gracias De la pastoral Por darme de nuevo Esta oportunidad De compartir Mi experiencia Como voluntaria En las residencias De personas mayores A continuación El señor Del que les voy a hablar Y del que Recientemente Hemos visto En los vídeos Se llama Juan 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 es residente De la residencia San José De Burgesot En Valencia Juan entró En la residencia Como residente De guía Para acompañar A su mujer Irene Que como dos personales Tuvieron que ingresarla En la residencia Así que la acompañaba En sus actividades Matricinas Pero más adelante Se dio la necesidad De ingresar a Juan También A tiempo completo Y así No solo los días Sino también Las noches Las pasaban juntos Así comentemos Con mis días Conocerte Ha sido un regalo Cuando estaba Delante de ti Juan Estaba más que preparada Para escuchar Todo lo que quisieras Contarme Para reconducirte Si perdieses el hilo Para ayudarte A recordar Y si hubiese sido necesario Para consolarte En aquellos momentos Que no quisiera recordar Pero para mi sorpresa Mi pena humanidad Se vio ligeramente Restaurada Cuando lo que me encontré Delante de mí Fue un hombre Extremadamente Inteligente Y con las ideas Muy claras Tú Juan Con 94 años Y toda una vida Por delante Por detrás O por delante Y lo único Que te preocupaba En aquel momento Era saber Que ibas a contarte Tú A mí De ti Pero es que ¿Cómo ibas a saberlo? Si es que ni siquiera Sabía yo Que contarte A ti De mí Con solo un cuarto De vida De mi vida Y entonces Visitarte Se volvió Una rutina Rutina Una o dos horas A la semana Rutina Que me preguntaras Por mis días Rutina Que yo te preguntara Por los tuyos Rutina Que hablásemos Sobre el tiempo Si hacía frío O no Comentábamos Las noticias Más relevantes Nos reíamos Con otros residentes O simplemente Nos quedábamos Subvertidos En nuestros pensamientos Visitarte Se volvió Una rutina Para serte sincera Cada día Que torcía la esquina Y te veía a ti Sentado ahí En tu silla Y sonriéndome Sentía un gran alivio Alivio de que estuvieras bien Alivio de que me recordases Y alivio de que te siguiera Haciendo ilusión verme Y una sensación de tranquilidad Invaría mi cuerpo Así que gracias Pan Gracias por compartirme Tu tiempo Y gracias por compartirme Tus vivencias Así comenzaba Mi historia de vida De Juan Un humilde Y amante Trabajador de la vida Pero Volvamos atrás En el tiempo Volvamos A septiembre De 2017 Fue entonces Cuando decidí Buscar Un Fue entonces Cuando descubrí Decidí Comenzar La búsqueda De un voluntariado Voluntariado Con personas mayores Personas mayores Que aún siguen En pie Que aún habiendo Vivido Por lo que han vivido Que aún habiendo Sufrido Que aún habiendo Visto los peores Momentos De una sociedad Siguen en pie Y no solo eso Siguen sonriendo Ellos Desbordando Conocimiento Y ansiando Saber más Sobre la vida Ellos En silla de ruedas Con muletas O desvaciadamente Con muñones Queriendo recorrerse El mundo Ellos Claro ejemplo De esa frase Que dice No importa Cuántas veces Caigas Sino cuántas Te levantes Y así Encontré La Fundación Lares Una entidad Que aglutina Más de mil Centros y servicios Por toda España Para las personas Mayores Con riesgo De exclusión social Dependientes Todo bajo el prisma De la gestión solidaria Buscaban voluntarios Que quisieran Compartir experiencias Compartir momentos O compartir su tiempo Y así El proyecto En el que me embarqué Prefiría el nombre De historias de vida Un nombre Bastante lógico Ser voluntario Es compartir Ofrecer Regalar Ser voluntario Es escuchar Observar Sentir Sin límites Ser voluntario Es escuchar Las mil y una batallitas Que él te quiera contar Reírte de sus bromas Y llorar Por sus pérdidas Yo me quedo Con esos momentos Esos pequeños momentos Que nos hacen sentir Un poquito mejor Porque no tiene precio Ver como la otra persona Siente alegría Por el más mínimo detalle Que has tenido con ella Ese brillo en sus ojos O esa ilusión Hay cosas realmente Maravillosas Que se nos escapan Y no las aprovechamos Y entonces llego Llegó mi primer día En la residencia San José de Burgasot Y le decirles Que me sentí Como el primer día De un nuevo curso De un nuevo año De una nueva etapa Nerviosa Pero Juan ya estaba ahí Esperándome Y él estaba ahí Sonriéndome Y lo primero que dijo Fue Que le voy a contar Yo a mí Yo a mí A ti Todo Quería saberlo todo Quería saber Dónde se había criado Con cuántos hermanos Se había criado A qué se dedicó Qué le gustaba hacer O si tenía alguna afición Y no hizo falta Más que un sincero Qué tal está Para que comenzara A hablar Y a recordar He de confesarles Que tuve la oportunidad De compartir mi tiempo Una vez más Con Juan Y contarles Lo que he oído Hablarles a ustedes Y pude preguntarle Cómo se definiría A sí mismo Y su respuesta Fue la siguiente Que me lo estoy pasando Muy bien Y es cierto Escuchándole cada día Y voy a comprobar La inigualable vida Que tuvo Y lo bien Que la ha aprovechado Ha descubierto Cada pequeño rincón De este mundo Ha querido Ha sido feliz Y es feliz Su patrón de oro En esta vida Es que con constancia Y trabajo Se logra todo Entonces aprendí Aprendí yo Lo que Juan Me estaba enseñando A ser feliz Yo también A querer Lo que tengo A echar de menos O a echar de más Quedábamos un día A una hora Y él estaba ahí Esperándome Preparado para escucharme Preparado para hablar Muchas personas Me han preguntado Que recibo a cambio Como si mi tiempo Tuviera un precio Si me dan créditos En la universidad O si está relacionado Con alguna asignatura De la carrera La respuesta es no El tiempo Que pasa con Juan Tiene que ver con la vida Y me hace sentir viva Y no hay nada mejor Que eso Desde luego que no Hace el camino Más ameno Y los problemas Menos problemas Hoy en día Vivimos en un mundo Acelerado En el que no importa Nada más Que el dónde Y el cuándo Vivimos Y a la vez Olvidamos Que estamos viviendo Pero si hay alguien Que en este pequeño mundo Pudo bajarse De este tren Descarrelado Son ellos Las personas mayores Aquellas Que llaman De la tercera edad Ellos Que ven la vida A pasar desde la sombra De un árbol Ellos Que nunca se reirán Al verte caer Pero si se lanzarían Para caer contigo Una residencia A diferencia De lo que muchos Puedan pensar No es un lugar triste En una residencia Se almacenan Los mejores conocimientos Las mejores partidas De cartas Huban las hechas a mano Que cualquiera Querida tener Las mejores recetas O los más lectores Expertos en libros Solo tienes que fijarte Y observar Así Me di cuenta Que hay momentos Y sonrisas Que jamás Podré olvidar Tal vez sea cosa mía Pero este voluntariado Llega a ofrecerte Más De lo que te podrían garantizar 14 de enero De 1929 24 de junio De 2018 Hasta siempre Querido amigo Atentamente Luján Sendra Muchísimas gracias Luján Un testimonio Muy emotivo Muy bonito Muy vivido Muy sentido Es ese testimonio De quien ha estado Tu vida Con esa persona Ese ancianito Ese Juan Martínez Que ha dado su vida Contigo Lo hemos visto antes En uno de los vídeos Cuando veáis La repetición De esta conferencia En el canal Youtube Del arzobispo de Valencia Podréis ver Que en uno de ellos Sale Juan Martínez Es el Juan Nuestro Juan Que desde ahora Y para siempre Será nuestro También Muchas gracias Nosotros somos voluntarios Somos o hemos sido Voluntarios Con lo cual Al final A mi me parece Que aquí No se salva Ni el apuntador Ni el apuntador ¿Queréis dar A alguno de vosotros Algún testimonio Personal Que nos sirva Para todos nosotros Pues resulta que nosotros Como voluntarios También La residencia Municipal Pero como voluntarios También Dentro de esta cuaresma Les retamos Les hacemos Los viernes Los días El día Crutix Y entonces Pues una mujer Pues allí Pues la capilla Está fuera De la residencia Pues no se encontraba Bien Anímicamente Y me dijo Que no podía venir A retar El día Crutix Y yo pues creo Que el día de hoy La me inspiró Un poco Y le dije Pues no se preocupe Usted Veta el credo Que retando el credo Y ha rentado El día Crutix Partiendo Esta parte Que yo digo Centrada del credo Que dice Que padeció Bajo el poder De Pontio Pilato Hasta Que dice Que fue muerto Y sepultado Y entonces Esa mujer Se puso a llorar Y a mí Pues también Me emocionó mucho Y creo que Que es verdad Recibimos Regalos de ello Recibimos Muchos Muchos Regalos de ello Simplemente He contado ahora Mi experiencia Muchas gracias ¿Alguno más? Hola muy buenas Yo soy Alicia En este caso Pues no soy voluntaria Yo voy a comentar Mi experiencia Desde el otro punto de vista Yo soy coordinadora De voluntariado En una residencia De mayores Yo estoy En esta otra parte En esta otra parte Que Mi función De alguna manera Es promover Que exista voluntariedad En los centros En los centros Es sensibilizar Que las personas Puedan medir a los centros Coordinar todas estas acciones Que hacéis Que desde los centros Desde las direcciones Desde la institución Nos parece maravillosa Y nos parece Fantástica Porque el resultado Es lo que habéis visto ahí Es decir Yo No tengo más que decir Sino que Apoyar Y reforzar Todas las acciones Que hacéis Y ese es mi Mi aplauso Para todos vosotros De mi centro Como he venido Algunos Como está Es en otros centros Esa es la parte Que yo creo Que a lo mejor Si no hay nadie De aquí De la parte más De gestión De la parte de coordinación Pues yo creo Que lo hago en orientación De todos Creo que Esa es mi aportación A todos vosotros Muchas gracias Muchas gracias Somos Somos las dos personas Que vamos a la residencia De la saleta No tiene que ver Nada Con lo que habéis dicho Es una residencia Que todo está Organizado Bien puesto Y por casualidad Un joven De los empleados Tuvo compasión De nosotras Y nos cedió Media horita La primera Luego del desayuno Mientras están Acoplando un poco En las salas Que podíamos Rezar juntos Porque Mi intención era Que allí Las personas Creyentes Estaban Muy abandonadas Porque es laico Todo No No Creyentes Creo que Se pueden contar Gracias a Dios Ahora tenemos Una ¿Cómo se llama? La directora La directora La directora cristiana Bastante Practicante Según Y entonces Para nosotros Es casi como Tanto Retumba Para nosotros Es casi como Una cosa Que hacemos De más Porque es justo Antes De que empiecen Las actividades Tenemos que llegar Saludar Lo más mínimo Para recoger Nuestras personas Ahora conseguimos La sala A causa De uno Que no es creyente Pero que nos dice Retar por mí La pinta Que tiene No damos nada Por él Pero los hechos Muy buenos Muy encantador Ese chico Entonces Los hechos Habrá mucho Y nos ha facilitado Media horita Antes de que Entienden Todas las actividades Así que al principio Pues no hacemos Mucho caso De la gente Eso que yo os veía Hablando con una persona Tranquila Se escuchando Nada de eso Luego Retamos un poquito Bien María José O bien yo Y le damos La comunión Porque son los lunes Que han tenido misa Que a veces Dile que les cuesta Conseguir Por la tele Y entonces Pero se quedan Sin comulgar Y eso les hace Como terminar El día del Señor Yo les digo Gente Que antiguamente Iba a misa Hasta tenemos Una presidenta De acción católica Y en esos momentos Les decimos Vamos Vamos con el Señor Vamos a rezar Un poquito Tenemos hoy Una cosa más bonita Un debajo Déjame Estoy cansada Prefiero la tele No estoy para eso Entonces No te creas tú Que son pocas Las que vienen Voluntarias Y desde luego Es por toda la libertad Nada porque Y esto de poder Hablar Según expresase mucho Varias de las personas Que tenemos aquí Han perdido Alguna capacidad Entonces Pues es más bien Intentar Escucharles Y luego Cuando Ya hemos terminado Que tenemos Ya nos avisan Una puerta Que es la hora Casi siempre Tengamos tarde Pero este chico Es tan bueno Este corte Que hace la vista Gorta un poco Entonces Aprovechamos Para ir a ver A las personas Ellos ya se van A tener una actividad De gimnasia O eso Y aprovechamos Para ver Las que están peores Que están arriba Porque en total Serán unos 150 Así que podéis ¿No? De lo que habéis contado Vosotros la verdad Era Estupendo Magnífico Pero No es Nosotros Ahí no llegamos Entonces A veces Escuchamos Un poquito más Los que no están durmiendo Los que la mayoría Están Medio Medio Durmiendo Y luego Bajamos bajo Ya no tenemos Mucho tiempo Porque tienen Una actividad Detrás de otra Y pelupería Y hipotología Bueno Todo lo que puede El momento de misa Ahora ha sido un milagro ¿No te ha sido un milagro? Porque El mismo momento Era La recuperación Y claro Las personas Es de recuperación Y misa Pues tiene que ser uno Muy, muy Muy cogido del Señor Porque si no decían Es que me duele Es que me ponen Es que me Es que hay un movimiento Entonces ya Esto era casi Como el segundo plano Pero desde que tenemos Ahora Marcos Hace tan viviente Que se viene la gente Antes de ahora Que no sabemos Qué hacer con ella No sabemos Qué inventar Y cuando llega Don Marcos La misa Es muy Muy viva Y entonces Estamos Yo estoy viendo Que la sala De la Recuperación Está casi vacía Pero Era en el alma Pero vosotros Sabéis Eso lo que vale Lo que estáis Haciendo la labor En la nuestra Se reza Al ángel Luz A las 12 Y luego Se reza El rosario Pero claro Es voluntario Lo rezan ellas Ellos A las 12 Se Sí Sí Pero Conseguimos reunir En la sala A veces A 30 Pero Pero Lo que hacéis vosotros Claro La calidad Indudablemente No es la misma Que puedes darle tú A una persona En concreto Pero a lo mejor Lo tuyo Es un esfuerzo Hacemos lo que podemos Pero claro Lo vemos muy diferente Muchas gracias Muchas gracias A ver Son ámbitos Muy diferentes Tiene poco Que ver Un ámbito Religioso Como el que son Nuestras Residencias Centros socios Sendarios de Lares Comunidad Valenciana O las hermanitas De los ancianos Desamparados Que las residencias Civiles No tiene nada que ver Son dos mundos Muy diferentes A este nivel Dos mundos Y dos acciones De voluntariado Bastante Diferentes Por su problemática Y características Pero Es lo que tenemos En la sociedad actual Lo que tenemos En la sociedad actual Ciertamente Si alguien Si alguien me pregunta ¿Qué tipo de residencia Puede ir? Evidentemente Yo siempre voy a responder O hermanitas O lares Comunidad Valenciana Evidentemente Porque es donde Más y mejor Se vive con el señor Creo que está muy claro Las residencias civiles Por su propia naturaleza Pues hacen lo que pueden Pero los condicionantes Que tienen Son O son otros Son otros El sector El tercer sector El sector sociosanitario Está haciendo Una gran labor En este sentido Son diferentes ámbitos Diferentes posibilidades Diferentes historias Pero antes de concluir ¿Tenéis alguna pregunta Para nuestros ponentes? Para Luján Paquita Claro O Pura Yo me había pedido La palabra Muy bien Me cuesta mucho hablar Porque no estoy acostumbrada Me llamo Paquita Y yo Mi forma de ser Es un poco Ayudar A cada persona Que me encuentro En cada momento Que hace falta Ayudarle Pero cuando voy por la calle O así O sea En cualquier momento Y una vez Empecé a trabajar En una casa Donde Era una señora Felicita de Arruedas Y Dejé de ir a trabajar Y yo le dije Mira pues Cuando Pura ya vendré Y me dijo Eso dicen todas Que ya vendrán Y resulta que Yo seguí yendo A visitarla Y luego ya tuvo que ir a una residencia Se queda a Carlet Y allí íbamos unas cuantas A visitarla Después Se abrió la de Manises Una residencia Que conocéis bien Que está por allí Por al lado En el barrio Saan En Sabia En Sabia Bueno no sé cómo se llama Y allí iba a visitarla Íbamos las que también Más que yo Pero a mí me había cogido Un poco pues como Para que la ayudara En aquellos momentos Que más necesitaba Y Porque a eso Le estaba enseñando De verdad Que no podía colocar El armario Y esas cosas Y cada vez que Le llamaba Yo allí Y iba Y siempre me daba Las gracias Y estaba tan agradecida Conmigo Que yo estaba Tan agradecida Con ella Eso que se dice Recibes más Que lo que das Tanto es así Que claro Se hizo mayor Y murió Pues sentí una sensación Que se me había ido Una persona Que me quería O sea que Esa fue mi experiencia Personal De una señora Que me necesitaba Y yo estuviera ahí En lo que Y me podía ayudar Y sobre todo Cuando me llamaba Para hacerle Ese servicio Que ella no podía hacer Y ya digo Y me quedé Pues eso Como un poco Huerfana De esa persona Que me preguntaba Como decís Y que yo le contaba Y bueno Esa es mi experiencia Ahora también Seguimos viendo Como he dicho Que vamos a la residencia Justamente Por la tarde Porque por la mañana Los sábados Que podemos ir Ya 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 Empezamos a ir Porque fuimos a ver A una señora De Mislata Concretamente También Molyano Carmen Molyano Porque Carmen Molyano Es la que reza Sí Sí ¿Qué pasaba? Es que ahora tenemos Claro que van Por una vez Te vas a visitar A una Sí Claro Hemos bailado En el sitio Donde van La última vez Que estuvimos Eso fue en los junios Sí Y entonces Se hacía Haciendo He dicho que hay Mucho voluntario Mucha juventud Sí Pero yo en especial Lo que quiero De hacer testimonios Es eso que se dice Que dan más Que lo que aportan Porque te sientes Tan bien Y tener Que te lo agradecen Que se sienten bien Para mí Eso es muy importante Muchísimas gracias ¿Alguna palabra Alguna palabrita más? ¿Alguien que tenga que decir algo? Soy José Antonio García Soy compañero médico Y soy ministro extraordinario De la comunión En San Miguel Alcácer De Burjas Soy vecino De la residencia De San José Pero yo voy A los enfermos La comunión En Vallesol Que está al lado Es la diferencia Es la diferencia Que decimos Lo que dio El cura De San Miguel Y porque sé Que en San José Tenéis ya Organizado todo Y entonces Pues nada Decir Darte las gracias Por tu Tu testimonio Y ponerme También procuramos No te preocupes También Muy bien Agradecer profundamente La asistencia Y la colaboración De como no De Luján Sendra Muchísimas gracias Por tu emotiva Carta Para Juan Que a todos Nos ha hecho llorar Muchísimas gracias Paquita Y Pura Viejísimas Conocidas No por edad Sino por años Ya Que estáis colaborando En la asistencia De San Francisco Y San Vicente Manises Y muchas gracias A todos vosotros Que colaboréis En nuestras residencias Bien de lares Bien las civiles Son dos hábitos Muy diferentes Muy diferentes Pero en todos ellos Tiene que hacerse presente La iglesia Claro que sí Por supuesto que sí Muchísimas gracias A todos Quedamos emplazados Para el miércoles Damos un salto 15 de mayo De aquí En seis semanas Porque por medio Está Semana Santa Y Pascua El 15 de mayo Tendremos El voluntariado En los hospitales Y tendremos Dos testimonios El de Carmen Ripoll Moragón Que es persona idónea En el hospital Arnaud de Valle Filanova de Valencia Y el de Doris Alicia Santiago Osuna Que también es persona idónea En el hospital Doctor Peset De Valencia Dos testimonios De voluntariado En ámbito Un ámbito muy muy diferente El ámbito hospitalario Es único Por sus características Por su especialidad Y aunque para los médicos Sea nuestra casa Ciertamente Para todos los demás Pues no lo es Veremos como es el voluntariado En ese medio Tan extraordinario Y antes de despedirnos Vamos a rezar Todos juntos La oración final La oración del voluntario Todos juntos Gracias Señor Por haberme llamado A servir gratuitamente A dar mi tiempo Mis energías Y mi amor A quienes sufren Aquí estoy Señor Envíame Dispón mi mente Y mi corazón A escuchar Sin perjuicios A servir Hasta las últimas Consecuencias Envíame Envíame Señor A pesar de que yo También soy débil Así comprenderé Que eres tú Nuestra fuerza Y mis hermanos Descubrirán Tu rostro En mi presencia Discreta Envíame Señor Y así comprenderé Que la mayor felicidad Está en servirte Amén Recordaros por último Que la última sesión De este ciclo Será el miércoles 19 de junio El voluntariado En las parroquias Pero que antes El primer martes de junio A las 6 de la tarde Estaremos en la Catedral de Valencia En el encuentro De los mayores Con la madre Desde San Paraz 6 de junio Primer martes de junio 4 de junio Primer martes de junio Primer martes de junio A las 6 de la tarde En la Catedral de Valencia En el encuentro De los mayores Con la madre De San Paraz Presididos por nuestro Catedral Zobispo Don Antonio Muchísimas gracias Y un fuerte aplauso Para todos nosotros Aplausos 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 Gracias.